Pueden tomar asiento y vamos a dar comienzo a lo que vinimos. Lester, te cedo la palabra. Vamos a empezar rápido, seguro que sí. Iván, vamos a empezar con Iván. Iván, ser receptor, una carrera tan gloriosa como esa, y considerado el mejor de los receptores de grandes ligas, pero me gustaría saber, ¿en qué momento de tu vida tú te diste cuenta de que ser receptor era lo que ibas a hacer por el resto de tu vida? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche con todos ustedes. Gracias por tenerme. Bueno, yo siempre hice ser receptor desde la edad de los siete años. Gracias a Dios, pues, hoy en día, porque siempre lo menciono. Tengo unos padres que están aquí hoy, ¿verdad? Míralos aquí, trabajose. Un aplauso para ellos, seguro que sí. Gracias a Dios, pues, los tengo saludables y están bien y disfrutando, pues, todas estas cosas conmigo, pero ellos fueron una influencia para mí en la vida. Mi papá fue la primera persona que me puso un guante en la mano y me puso, pues, un guante de cacha en la mano y me dijo, tú puedes ser bueno como receptor. Pero que siempre lo he hecho desde pequeño, desde los siete años. Me ha gustado el béisbol, he sido un fibrú del juego. Siempre me recuerdo cuando era muy chiquito, mi hermano y yo siempre nos vestíamos con el uniforme la noche antes, ¿verdad? De los juegos y nos vestíamos y por la mañana nos íbamos a jugar béisbol, pero que siempre en la familia, pues, teníamos ese deseo, ese ánimo y siempre, pues, quise ser receptor desde que empecé a jugar. Muy bueno. Bueno, cuando me di cuenta que no tenía ni las manos de Iván Rodríguez ni el brazo de Iván Rodríguez, pues, me di cuenta que ya yo le iba a hacer el cacha, fue una decisión muy fácil. Pues, mira, yo desde chiquito era cacha, como te digo, no era tan bueno ni como Jorgito ni como Iván, pero por lo menos podía batear. En el 1995 me lastimó una rodilla y yo creo que esa fue la mejor excusa. Me duele la rodilla y el manager me dijo, ¿qué te parece si te mueves para primera base? Y yo digo, tremenda idea. Y desde ese día en adelante, pues, me moví en primera base. No sabía que primera base iba a ser tan complicado, pero pienso que muchas de las cosas que aprendí en la receptoría, la comunicación, ver el juego desde otra perspectiva, pues, me ayudaron a entender el juego desde otro lado, más que nada en el lado ofensivo. Pero yo creo que me alargó la carrera. Son pocas las personas como el caballo, que pudo jugar 20 años cogiendo macetazos ahí todos los días en ese calor de Texas, que es digno de admirar. Pero en mi caso, pues, tuve la oportunidad de jugar 150, 160 juegos en muchos años y me dio la oportunidad de hacer lo que más que me gustaba, que era batear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!